La verdad es que ha sido un partido extraño, hemos tenido una primera parte mala en la que a pesar de haber acabado 4 arriba del primer cuarto ya habíamos sentido como el Valladolid estaba siendo mejor. Eso se ha repetido en el segundo cuarto, hemos estado muy ansiosos, no hemos realizado nuestro juego, blandos en defensa, con mucha precipitación en ataque. Bueno, 32-39 era un resultado lógico para lo que se había visto en la primera parte. En la segunda parte creo que el equipo ha estado mejor, hemos sido capaces de anotar con más fluidez, sacar ventajas en las posiciones que teníamos, sobre todo con Dani y con Germán. Pero es verdad que cuando teníamos parte del trabajo mejor realizado, pues siempre recibíamos un parcial que hacía que tuviéramos que volver a remar. Así ha sido una constante hasta el término del partido en el que, bueno, creo que todos lo habéis visto, nos estaban haciendo mucho daño con las situaciones en tiro de dos. Y realmente han anotado el único triple que han anotado en toda la segunda parte, tres triples en todo el partido para abrir una diferencia que parecía insalvable. Hemos tenido el triple para empatar, no ha querido entrar, bueno, estaba claro que era el partido que no debíamos ganar hoy. Y bueno, creo que ha sido mérito de Valladolid y también, en cierta medida, de mérito nuestro, sobre todo en la primera parte, porque no hemos salido a hacer nuestro juego. ¿Y ha sido una conexión técnica? No, tuvo un esguince de tobillo importante el viernes y, bueno, estaba en disposición de poder ayudar, pero en función de cómo fuera el partido. Se produjo el esguince hace poco más de 48 horas y, bueno, pues en lo que era desplazamientos laterales y sprint tenía problemas. Entonces, bueno, pues en la primera parte hemos preferido reservarlo, pero claro, en la segunda parte, como se estaban poniendo las circunstancias, pues hemos tenido que ir con todo. Y, bueno, ha podido ayudar al equipo en la medida de sus posibilidades con un triple importante, con una canasta de dos, pero es verdad que a nivel defensivo, pues los desplazamientos laterales es lo que más se nota y va un poco a remolque. En ese sentido, hemos tenido también durante la semana la lumbalgia de Jaime Fernández, que le ha impedido entrenar con normalidad hasta el viernes. Y seguro que eso nos ha impedido tener ritmo, pero yo creo que ha sido más una situación mental de, bueno, Valladolid viene sin Renfro, viene sin Hunter, hoy es un día para ganar. Y en esta liga, si vas con esa mentalidad, al final te encuentras que nosotros mismos y el buen baloncesto que el Valladolid lleva realizando todo el año, pues le ha permitido llevarse una victoria con merecimiento. Sí, hoy estoy mosqueado, sí, porque creo que si nuestra puesta a punto hubiera sido la de otros días, pues hubiéramos ganado los cuatro cuartos. Hemos ganado tres y hemos perdido. No, no, vamos a ver, el año pasado muchos rumores también me colocaron en mitad de la temporada en el Cajasol y fui el último entrenador en tener trabajo en el Estudiantes. No, te digo que el año pasado muchos rumores del mismo estilo me colocaron en el Cajasol y digo que fui el último entrenador en fichar y fiché por el Estudiantes. A lo largo de 20 años me han colocado, creo que en casi todos los equipos de la liga, exceptuando un par de ellos y solo he entrenado a tres y este es el tercero. Quiero decir que ahora es muy fácil fabricar no noticias y creo que si ha habido algo, si ha habido algo, pues evidentemente habrá que dar crédito a que haya podido haber algo, pero yo una oferta en firme no he tenido y si Estudiantes quiere estoy seguro, estoy seguro de que acabaré la temporada aquí. Si quiere, digo, porque si no quiere me podrá cesar si ahora pierdo siete partidos seguidos, que eso siempre está a la altura de lo que pueda suceder en el entrenador. Pero si Estudiantes quiere acabaré la temporada aquí, esto lo tengo clarísimo. Y insisto en que a lo largo de toda mi carrera deportiva, pues rumores ha habido muchísimos y cuando tienes la suerte de hacer buenas campañas, pues surgen más. Entonces estoy bastante habituado. Es más, cuando una cosa de estas se hace, se hace inmediatamente. Entonces si precisamente se lleva hablando de ella muchas semanas, es porque no va a haber nada de nada. ¿Cómo puede haber pasado hoy? No es una cosa de la cara, sino que hay un mucho más rigor táctico y nosotros no lo hemos tenido. No es una cuestión de ir sobrados, sino más bien de no ir lo suficientemente mentalizados y concentrados. Y es por ahí por donde tenemos que atacar el trabajo desde el martes, porque la mejor fórmula para salir de esta derrota es conseguir una victoria que sería también sorprendente en Valencia. Y tenemos que preparar el partido desde el martes a tope. Siempre duelen las derrotas, pero claro, las que son en casa siempre duelen más. Siempre duelen más en casa porque nosotros veníamos con una muy buena trayectoria, ocho victorias en once jornadas. No sé si son tres o cuatro, tres victorias consecutivas en casa después de la derrota contra el Caja Laboral. Y en la mente de todos estaba que evidentemente el Valladolid se enfrentaba a nosotros sin Renfro ni Hunter. Luego hoy teníamos puesto un uno en la quiniela a todos, pero no ha sido así. Vale, pues muchas gracias. 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 Gracias.